Con una gotita de un buen quitagrasas y agua caliente, vamos a dejar como nuevos, ya verás. Mira, esta grasa va a desaparecer. ¿Qué estás estudiando, Nerea? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué estudias? Cuéntame. Uf, pues ingeniería informática. ¡Uf, madre mía! Difícil, ¿eh? Pues sí, sí, tienes complicación, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay que estudiar un poquito, claro. Así que tu madre te cuida, te lleva la comidita, ¿eh? Sí, sí, me cuida muy bien, ¿eh? Claro. Mira, vete secando y ya verás como la grasa ha desaparecido. Yo te voy haciendo el resto, pero luego, ya sabes, tienes que quitar tú, ¿eh? Ay, cómo os cuidan. La verdad es que ahora mismo me da vergüenza quedárselos así. Cómo os cuidan las madres, ¿eh? Cómo os cuidan. Es una maravilla. Todas nos preocupamos de los niños. Pero luego hay que ir aprendiendo haciendo cosas, la verdad. Sí, eso que la cocina a mucha gente joven le gusta, ¿eh? Hoy en día está como muy de moda. A mí todavía no, ¿eh? No, no te va a la cocina. No, no. Pues la verdad es que es divertido. Y, ¿sabes? Pues yo creo que, fíjate, hay un porcentaje muy alto de hombres que les va a la cocina, más que las chicas. Mis hermanos igual sí que son más cocinillas que yo, ¿eh? Sí, sí. Los hombres con eso de los cocineros, arginiano, no sé qué. La verdad es que les va, ¿eh? Les va, les va. Como que ligan más, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Sí, sin embargo, lo de la limpieza, a los hombres eso no les va nada. Bueno, yo creo que a las mujeres tampoco. A mí no te crees que me va mucho, ¿eh? Pero yo lo que hago es, lo que procuro, sobre todo, es enseñar los trucos para tener que hacer, limpiar lo menos posible. ¿Qué, Nerea? ¿Qué te parece? Jolín, mi madre va a alucinar. ¿Eh? Mira. No tiene nada de grasa. Encima es súper escrupulosa y cada vez que, eso, que le llevo los tuppers hace así, dice, ¡ay, todavía queda grasa! ¡Ay, ya mira! Así que mira. Pues mira, vamos a hacer una cosa. No le digas que he estado yo aquí. ¿Cómo que ha sido cosa tuya? Vale. Eso es. Entonces, ¿esto no sale en la tele? No. ¿Cómo? No, no. Es aquí no te verás, ¿eh? Vale, vale.